Alianza Petrolera dio a conocer los precios y punto de venta de la boletería para el encuentro de vuelta este jueves 5 de octubre a las 8 y media de la noche frente al equipo embajador por los cuartos de final de la Copa Colombia. Todos los aficionados de la máquina amarilla pueden adquirir la boletería para este encuentro deportivo de manera digital en Funky.co o también en el punto físico oficial en la tienda deportiva La Mica. Se invita a toda la hinchada para que acompañen masivamente al equipo de Barranca Berminja en este compromiso del que se espera se viva en paz y en compañía de familiares y amigos.